Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 23 del curso de reparación de celulares. En esta ocasión hablaremos sobre los diodos, algunas funciones que cumplen en las placas de celulares, cómo identificarlos y cómo medirlos. Recuerda que al finalizar este curso puedes hacer una prueba y obtener un certificado. Para eso, quédate hasta el final de este video. Además, me gustaría mucho que dejes en los comentarios qué te ha parecido el curso hasta ahora. Entonces, aquí tenemos tres de los diodos que más vamos a ver en las placas de los celulares. El que más vamos a ver es el diodo Zener y podemos encontrar tal vez uno o dos diodos ShotKid y tal vez uno o dos diodos rectificadores. Vamos a empezar definiendo qué es el diodo rectificador. Primero que nada, su simbología es esta de acá. Es como una flecha, una barrera y sigue la línea. Se identifica en los diagramas con la letra D. Lo primero que vamos a ver es cómo es un diodo. Como dijimos antes, esta es su simbología y tienen un ánodo que sería el lado positivo y tienen un cátodo que sería el lado negativo. El diodo es un semiconductor y es un elemento pasivo, lo que quiere decir que es capaz de controlar la corriente que pasa a través de él. Además, la corriente solo puede circular de ánodo a cátodo. Si por alguna razón la corriente se invierte y quiere entrar en el cátodo, el diodo no lo va a permitir. Entonces, eso lo convierte en un diodo rectificador porque rectifica el paso de una tensión. Además de eso, el diodo por dejar pasar esa tensión al otro lado y no permitir regresarse, tendrá una caída de tensión o se va a consumir algo de la tensión que ingresa él. Por ejemplo, si ingresa un voltio y el diodo tiene una caída de tensión de entre 400 y 700 milivolts, este voltio que atraviesa ese diodo no llegará completo al otro lugar, sino que tendrá una caída de tensión. Es decir, al otro lado, si inyectamos un voltio y este diodo tiene una caída de tensión de 400 voltios, al otro lado habrán 600 milivolts. Porque el diodo se queda con este voltaje por hacer el trabajo y la función que tiene. Entonces, ya vamos a pasar a una placa para revisar cómo medirlo, cómo saber cuándo está dañado y cómo ver esa caída de tensión que tiene. Vamos a definir ahora el diodo Shockley. Todos los diodos tienen un ánodo y un cátodo. Acá tenemos un diodo Shockley que se representa con este símbolo y con la letra D igual en los diagramas o planos esquemáticos. Este diodo básicamente es igual que el diodo rectificador, tiene la misma función, pero con la diferencia de que este es un diodo de conmutación rápida. ¿Qué quiere decir conmutación rápida? Que es un diodo rápido, así de simple. Es decir, es un diodo que trabaja a altas frecuencias. Vamos a realizar un ejemplo y además con este ejemplo vamos a entender también cómo funciona un poco el diodo rectificador. Dijimos que en el otro diodo teníamos una caída de tensión de entre 400 y 700 milivolts. Este diodo, al ser un diodo rápido de conmutación rápida, tiene una caída de tensión menor. El hecho de ser más rápido, de trabajar a una frecuencia alta, la tensión que requiere para él trabajar puede ser de entre 200 hasta 90 milivolts. Es decir, este diodo, para trabajar, si yo inyecto un voltaje, un voltio de este lado, al otro lado me puede quedar una tensión de entre 800 o de 910 milivolts. O sea que él no se queda con tanta tensión para funcionar. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido de cómo funcionaría un diodo ShockClick. Y que básicamente es cómo lo vamos a ver aplicado en la reparación de celulares. O cómo lo han aplicado los ingenieros cuando implementaron este circuito en una función específica del celular. Por ejemplo, un circuito. Por acá podría decirse que hay una bobina, que aún no hemos hablado de ella, pero es para hacer el ejemplo. Luego acá tenemos un diodo, pero este será un diodo ShockClick. Y acá tenemos unos condensadores que dijimos que son capaces de almacenar energía para ya sea mantener una línea o para filtrar alguna tensión. Pero acá ellos van a estar estabilizando una línea. Estos condensadores pueden ser, pongamos un ejemplo, de 20 voltios. No los tres, pero tal vez dos o uno son de 20 voltios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un circuito que a través de un comando o de una línea de comunicación que va directo al CPU, se encarga de switchar esta bobina. Que aún no hemos entendido las bobinas, pero vamos a tratar de explicarlo para que también se haga más simple entenderlo en el próximo video que hablaremos sobre las bobinas. Bueno, la bobina también almacena energía, pero en forma de campo magnético. Y este almacena energía y la expulsa, pero al ser switchada, lo que quiere decir switchada es que recibe corriente y bota la corriente. Recibe la corriente y se deshace la corriente. Recibe la corriente y se deshace la corriente. Eso es un switcheo en la bobina. Entonces, de eso se encarga este integrado a través de una señal que le manda el CPU. Entonces, al hacer eso, la bobina manda esa tensión a través del diodo rápidamente, sin perder tanta tensión, porque puede perder de 200 a 90 milivolts. La bobina tal vez está enviando un voltio por segundo. Un ejemplo, ¿no? Un voltio por segundo. Envía un voltio por segundo, el diodo se queda entre 290 milivolts, depende del diodo, y pasa esa tensión. Y va cargando este condensador. Y a medida que la bobina se va switchando, muy rápidamente, imaginando que es un voltio por segundo, porque obviamente es más. Entonces, cada segundo que pasa, pasa ese voltio a través del diodo rápidamente y se carga. Y se va cargando el condensador, se van cargando los condensadores, hasta que tienen los 20 voltios, estabilizan la línea y hacen funcionar ciertos circuitos. ¿Qué pasa? Como la línea se está switchando, o sea, se va a tierra para de esa manera descargar la bobina, y hacer que pase la tensión a través del diodo para cargar los condensadores, esa tensión va a querer regresarse, la que se está acumulando acá, porque siempre la corriente está buscando irse a tierra o irse a un camino más fácil. Esa tensión va a querer regresarse, pero se encuentra con el diodo, que está dándole una barrera ahí, lo cual hace que la tensión se mantenga en los condensadores, o simplemente vayan a hacer su trabajo en el circuito que les corresponde. Entonces, de esa manera, tenemos que así es como funciona un diodo shock clip, y que esta puede ser una de sus aplicaciones, con un ejemplo muy básico y resumido. Ahora vamos a hablar del diodo zener. Rápida y resumidamente, el diodo zener también tiene un ánodo, ya tengo que comprar otro marcador, también tiene un ánodo y un cátodo, ánodo positivo y cátodo negativo. Y este diodo también conduce de ánodo a cátodo, consumiendo una tensión igual que el diodo rectificador, entre 400 y 700 milivolts. Pero a diferencia del diodo rectificador y el diodo shock clip, este diodo también permite el paso de la corriente desde el cátodo hasta el ánodo, pero con un valor específico. Los diodos zener están construidos de, por ejemplo, un voltio, puede ser de 3 voltios, puede ser de 5 voltios, puede ser de 100 voltios. Y esa cantidad con la que se fabricó, es la cantidad que va a dejar ingresar del cátodo al ánodo. Es decir, si yo tengo una tensión de 7 voltios y tengo un diodo de 3 voltios, un diodo zener de 3 voltios, esa tensión que ingrese por el cátodo, del otro lado siempre voy a tener 3 voltios. Así tenga 10 voltios acá, así se mande la tensión que sea. Entonces, siempre que hagamos un diodo zener, lo vamos a ver acompañado de una resistencia. Y esta resistencia será para que se quede con la tensión restante a los 3 voltios. Por ejemplo, en este caso, la resistencia se queda con los 4 voltios para no hacer sufrir tanto al diodo zener. Sabiendo cómo funciona un poco el diodo zener, nos servirá mucho para interpretar algunas fallas en algunas ocasiones, porque también es muy raro cuando se daña un diodo zener. De igual manera, hay que tener ese conocimiento para abrir más la mente y despejar dudas que podamos tener. Entonces, te preguntarás, ¿cómo se mide un diodo? Con el multímetro fácil, siempre encontraremos este símbolo, que ya sabemos que significa que es un diodo. Con el multímetro, vamos a posicionarlo en escala de diodo, que así es como se llama. Y vamos a explicar brevemente lo que hace. Tenemos aquí nuestro diodo común, un diodo normal, un diodo común. Tenemos ánodo positivo y cátodo negativo. Y con nuestro multímetro en escala de diodo, cuando hacemos esto, nuestro multímetro en esa función se ha convertido en una fuente de alimentación. Y por su punta positiva, está mandando aproximadamente 3 voltios. De hecho, vamos a comprobarlo acá con este otro multímetro. Voy a poner este multímetro en escala de volts y voy a medir las puntas del multímetro que tengo acá. Ahí podemos ver que tiene un aproximado de 3.26 voltios. Lo que quiere decir entonces, que en este momento, con esta punta, yo estaré inyectando una tensión en el ánodo de mi diodo y la estaré midiendo o testeando con mi negativo en el cátodo del diodo. Si vemos la pantalla, siempre va a mostrar O00 o OL, Open Light. Pero cuando hacemos esta medida y el diodo se encuentre en buen estado, perdón, esta medida y el diodo se encuentre en buen estado, el multímetro lo que hará será calcular la tensión que el diodo se queda para funcionar. Por ejemplo, inyecto 3.25 voltios y testeo de este lado. El multímetro calcula y me dice, este diodo tiene una caída de tensión de 450 milivoltios. Esto es lo que me mostrará el multímetro. ¿Cuál es la caída de tensión? ¿Con qué tensión, con qué voltaje está trabajando el diodo? ¿O qué tensión se queda él para poder funcionar? Y eso es lo que yo hago cuando inyecto positivo en mi ánodo del diodo y testeo el negativo para saber qué medida tiene él. Ya vamos a hacer ahora la práctica. Vamos a empezar entonces identificando cualquier diodo. Acá tenemos un diodo y lo que vamos a encontrar es que siempre vamos a tener una rayita en un terminal del diodo, que esa rayita simboliza el lado negativo o el cátodo del diodo. En este caso vamos a ver algunos diodos para saber cómo identificarlos. Acá tenemos un diodo, acá tenemos un diodo, acá tenemos un diodo de otro estilo o de otra forma, acá tenemos otro diodo, tenemos otros diodos, que en este caso ya viene simbolizado con la letra K como cátodo, pero nos vamos a guiar más que todo por la rayita. Acá tenemos otro diodo, tiene otro estilo, otra rayita por acá, tiene dos rayitas que simbolizan la tierra o el lado negativo. Entonces, esos son los modelos de este tipo de diodo. Claro que pueden existir otros tipos de diodos como ese que vimos ahorita, que es como diferente, ¿no? Estamos en algo básico, entonces identificarlos de esa manera está bien. Esto ya, identificar otros tipos de diodos ya sería cuando estemos interpretando planos esquemáticos y ese tipo de cosas que serían más avanzadas. Pero ahorita, como estamos en lo básico, vamos avanzando poco a poco. Entonces vamos a comenzar midiendo un diodo. ¿Cómo medir un diodo y cómo saber cuándo está en buen estado? Vamos a comenzar con el diodo rectificador. Acá tenemos un diodo rectificador que nos indica el cátodo y el ánodo, o el lado negativo y el lado positivo. Para medirlo, como nos dice la teoría, con mi multímetro en escala de diodo, voy a utilizar la punta positiva para inyectar una tensión en el ánodo y con la punta negativa testear el cátodo. Y mi multímetro muestra una caída de tensión de 318 milivolts. Recuerden que anteriormente dije que podía tener una caída entre 400 y 700 milivolts. Pero esto, si el diodo se encuentra fuera de la placa, puede alterar su valor el hecho de que esté conectado a otros circuitos. Por eso, en este caso, el multímetro me muestra una caída de tensión de 300 milivolts. Pero no quiere decir que el diodo se encuentra en mal estado. Para saber si el diodo se encuentra en mal estado, lo que yo voy a hacer es invertir las puntas de mi multímetro y voy a inyectar tensión en el cátodo y voy a testear el ánodo con el negativo de mi multímetro. Como se puede ver, sabiendo que este es un diodo rectificador, no muestra una caída de tensión si invierto las puntas. Lo que quiere decir que el diodo está trabajando en su forma rectificadora y en correcto estado, porque está dejando pasar la tensión de mi punta del ánodo al cátodo, pero no del cátodo al ánodo. De esa manera, podemos saber que un diodo rectificador está en buen estado. Sin embargo, dentro de la placa, hay diodos que me pueden dar una caída de tensión de ambos lados y eso no quiere decir que esté dañado. Pero eso son cosas que vamos a ver más adelante. Pero esta es la manera correcta de saber si un diodo rectificador está en buen o en mal estado. Vamos a pasar ahora con el diodo Shockley. Igual, lo vamos a identificar porque en el lado del cátodo, una o varias líneas, ya sean líneas, una acá, dos líneas, pero de ese lado que vemos esta forma, esta figura, esta forma física, equivale a un diodo. Como vimos hace un momento en el ejemplo, acá tenemos una bobina y tenemos unos cuantos condensadores. También tenemos un circuito. ¿Qué creen que es? Ese circuito es el que switchea esta bobina y a través de este diodo pasa rápidamente el voltaje cargando estos condensadores para cumplir una función específica, que en este caso es alimentar el backlight de una pantalla. Esto es los dispositivos que utilizan pantallas de tipo LCD IPS TFT, es decir, de las pantallas que encuentran con un panel retroiluminador. Si no has visto las clases de las pantallas, por acá te voy a dejar un enlace en donde puedes ir a ver ese capítulo. Como dijimos antes, la diferencia de este diodo a uno rectificador es que su caída de tensión es mucho más baja. Vamos a comprobarlo. Voy a inyectar tensión en el lado positivo del diodo y voy a testear el cátodo o el lado negativo con mi punta negativa del multímetro. Y vemos la caída de tensión de 158 milivolts. Lo que quiere decir que esto es un diodo shock click. Además, yo ya lo reconozco por la configuración que veo de la bobina, los condensadores y el circuito al lado de un diodo que tiene una caída de tensión baja. Ya con la experiencia, también ustedes podrán ir reconociendo algunos tipos de circuitos. Y para saber si este diodo se encuentra en buen estado, además de ver su caída de tensión, que es más baja, voy a invertir las puntas de mi multímetro, colocando el positivo de mi multímetro en el cátodo y con el negativo de mi multímetro medir el ánodo. Y ahí no voy a tener una caída de tensión. O más bien, el multímetro no reflejará ningún dígito en su pantalla. Diciéndome así que este diodo se encuentra en buen estado. Vamos a pasar ahora al diodo zener. Vamos a ver por acá que tenemos un diodo zener. Los diodos zener son mayormente los que vamos a encontrar en las placas. Para medir un diodo zener, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a medir. Como en este caso, este diodo zener, vemos que no podemos medirlo así, porque no tiene unas patitas o unos terminales en donde de alguna manera cómoda podamos tocar. Pero si yo me voy a este condensador de acá y me voy a este extremo de la bobina, me doy cuenta que es la misma línea en donde se encuentra conectado el diodo. De aquí va la línea, entra en el diodo y por acá sale y se conecta con esta bobina. Lo que quiere decir que si yo posiciono mi positivo acá en el condensador y testeo con el negativo, este extremo de la bobina estaría midiendo el diodo. Como se puede ver, el diodo tiene una caída de tensión de 340 milivolts. Cabe destacar que puede ser que mi multímetro le esté dando una tensión más baja porque tal vez la batería se está desgastando. Eso influye. Cuando la batería del multímetro se está descargando, me va a dar valores diferentes. Entonces, ahí vemos una caída de tensión. ¿Y qué pasa cuando invierto las puntas del multímetro para medir un diodo zener? Vemos que dependiendo del multímetro, también nos va a dar una caída de tensión. Dependiendo del multímetro, nos va a dar una caída de tensión o simplemente no nos va a dar ningún dígito. Pero eso no quiere decir que se encuentre en mal estado. Simplemente es una manera de medir un diodo. Como dije antes, no es que es tan común que un diodo se dañe. Y cuando un diodo se daña, lo vamos a ver explotado o abombado. Vamos a saber visualmente que ese diodo se encuentra dañado. Entonces, no es tanto que se altere su tensión. En caso de que se altere, puede ser que otro componente esté haciendo que la tensión de ese diodo varíe. Pero estas son las formas de medirlo. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. Para obtener el certificado, entra en el enlace que está en la descripción de este video o en el primer comentario. Nos vemos en la siguiente clase.